Pero ustedes saben que siempre me gusta improvisar He estado lejos de la música, pero bueno Nunca es tarde, así que vamos Vamos a ver qué me sale con esta pista Estoy esperando por ti Si vas a venir Y aquí estoy De aquí no me voy Es que no sé si quizás también Quieras venir como ayer Y aquí estoy De aquí no me voy Esperando por ti para ver Si es que tú quieres volver una noche más Si tú quieres una noche más Porque es que me tienes loco amor Y no entiendo la razón de que tú no estás Dime si volverás Porque es que ya yo no aguanto Las ganas de tocarte, besarte Yo solo quiero mirarte, mami Yo quiero agarrarte la mano y duro besarte Para jamás yo dejarte Mente que esta noche yo voy a castigarte Y es que tú quieres perreo, mami Sabes que te deseo cuando veo y camino Porque tienes que el meneo Y que tú tienes tantas cosas Que a mi mami destroza Que en la mente me pone un poquito morbosa Y que yo quiero más de ti Si tú me das más de eso Esta noche para ti van a haber muchos besos Sex, yo quiero de eso Vamos en retroceso Mami, sabes que todo esto es un proceso Pero yo sé que tú quieres como yo quiero Sabes que te mueres, mami, como yo me muero Pero si tú sabes que yo estoy esperando por ti Ven a mí, no me dejes así Estoy esperando por ti Pa' ver si vas a venir Pero no me dejes Con estas ganas, mami, no dejes Porque estoy improvisando por ti Para ver si tú quieres venir Esa noche, mami Aquí en New York, en Miami Me estoy volviendo loco Poco a poco, de verdad me desenfoco Sabes, mami, que aquí yo siempre me pongo un poco loco Me patina el coco y ni siquiera te conozco Pero sabes que yo te lo quito Y después lo coloco, lo coloco, lo coloco por ti Mami, vas a venir Pa' que tú veas que esta noche yo te agarraré de ti Y te daré así como los árboles Y moveré todas tus hojitas como si fueras raíz La misma, mami, te ves tan sexy así De verdad que yo creo que te hicieron para mí Es que tu sonrisa combina con la oriza Y más cuando te quitas toda esa camisa Tú a mí me hechizas Te ves tan sumisa Pero eres peligrosa Tú eres, mami, otra cosa Es que tú eres un peligro latente Mami, sabes que estoy pendiente Yo sé que tú quieres un perro caliente Y después de la jonce bebemos agua al diente Guarapapa a ti de allá del 23 Mamita clara que quiero besarte hasta los pies Y nos vamos pa' la pastora, dámela ahora Yo sé que tú quieres agarrar una motora Y que te jalen en caballito Tú quieres un besito Me puse loquito como el menorcito Sale por la calle de Caracas Mami, cuando suena tu ala Acá, acá Chau! Chau! Chau!